El hambre nos incita, amor de justicia que quizás no llegará, no, no, no. Esta vez lucharemos para alcanzar la libertad, el grito a cada dos se escuchará y avivaremos la lucha popular, popular, popular. Hoy caminemos juntos, hoy caminemos juntos, en esta tierra, en ese estado, donde el destino casi alejante. Hoy caminemos juntos, hoy caminemos juntos, en esta tierra, en ese estado, donde el destino casi alejante. El hambre nos incita, amor de justicia que quizás no llegará, no, no, no. Adelante en mí. Cambios, el amor por el dolor, y el dolor, lo transformas con las armas Felipe Calderón, dejando la más profunda cicatriz, y te ríes y te burlas, y te ríes y te burlas de tu propia raza. ¡Oye! ¡Caminemos juntos! ¡Oye! 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 Música ¡Gracias por ver el video!